una señora de unos 74 años de edad que tiene varias heridas de alma de fuego en diferentes partes del cuerpo la vamos a mandar a Inasipo para determinar ya todo el proceso con ella sí ya hace como una hora más o menos ahora mismo se le hizo su radiografía no hay ningún tipo solamente estillamiento del hueso se va a mandar a donde un masilo facial ella está estable con ligera dificultad respiratoria pero se está observando para entubar y mandarla de una vez a referirla claudia mori 25 años siempre esta vida difícil que penoso que triste para nuestro pueblo haber perdido esa gran figura que fue un icono aquí en nuestro municipio de sancho es muy lamentable el ayuntamiento que ha declarado tres días de duelo y nosotros llamamos a la reflexión a toda la sociedad porque de verdad que cuando se nos va en día de tiempo de sábado de ese valor lo lamentamos mucho lo que ha pasado pedirle al pueblo que nos acompañen en este luto y adiós nuestro padre que dé fortaleza a la familia excepcional y bueno ella pertenecía a la hermandad del corazón de jesús donde yo también soy miembro ella era la coordinadora y ayer estábamos juntos en la mañana tenemos algo pendiente mira lo que ha pasado muchísimo lo que ha pasado aquí en nuestro municipio de sancho lamentando con la gente de bien fue una mujer humilde para todo el que se le acercaba a ella además de esto es una mujer de iglesia donde tiene grandes compromisos en la iglesia por eso que el pueblo le ha dolido esta muerte